Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Guerrero, soy director de políticas públicas de la ONG Hiperderecho y en esta ocasión, gracias a la invitación de la subgerencia para la juventud de la Municipalidad de Lima, estamos aquí para poder conversar sobre un tema muy interesante que es la violencia y el acoso en línea en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Me habían pedido que para realizar la presentación pueda mostrar la imagen, pero he tenido muchos problemas y por lo tanto no lo estoy pudiendo hacer, entonces solamente van a ver mis diapositivas, pero digamos más o menos así soy yo. Les comentaba que yo soy director de políticas públicas en Hiperderecho. Hiperderecho es una ONG de derechos humanos que trabaja en diferentes ámbitos, entre ellos en explorar cómo la tecnología sirve como una herramienta liberadora y que permite realizar una serie de derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la de innovar, etcétera. Y también temas que están relacionados con lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, he hecho esta presentación anteriormente, pero quisiera que esta que voy a hacer ahora y que está enfocada a un público joven, que es el que nos está escuchando en este momento, sirva para responder por lo menos tres preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es la violencia digital? La segunda es, ¿qué es el acoso en línea? Y finalmente, ¿cómo denunciarlo? Independientemente de todo lo que vayamos a conversar el día de hoy, me gustaría que al menos algo de lo que les voy a comentar permita que ustedes, luego de terminada esta intervención, puedan responder satisfactoriamente estas preguntas. ¿Qué es la violencia digital? ¿Qué es el acoso en línea? Y cómo denunciarlo. Vamos por lo primero, ¿qué es la violencia digital? Cuando hablamos de violencia digital, en general estamos hablando de un campo bien amplio de elementos. ¿Por qué? No existe un consenso respecto del significado de violencia digital y por lo tanto, como van a poder ver en esta lámina. Hay diferentes conductas, situaciones, acciones que podrían ser identificadas como violencia digital. Allí mencionamos solamente algunas, por ejemplo, el discurso de odio, el acoso, la difamación, los ataques, la discriminación, el robo de identidad, la difusión de imágenes sin consentimiento, el ghosting inclusive. Como les mencionaba, todas estas conductas, algunos son más probablemente les parezcan más graves que otras. Algunas de ellas, digamos, son claramente violencia, mientras que en otros casos no necesariamente o les puede parecer que no es necesariamente un tipo de violencia. Pero las he mencionado porque quiero dejar en claro que la violencia digital es un término bien amplio que por el momento acepta una amplia gama de definiciones y por lo tanto, todos estos elementos que ustedes ven aquí pueden entrar dentro de esta canasta llamada violencia digital. Ahora, dentro de uno de los ejemplos de qué era violencia digital, que es básicamente la violencia que se ejerce a través de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, internet, redes sociales, etc. Está el acoso en línea o el acoso virtual o el acoso a través de internet. Si en el caso de la violencia digital el concepto era muy amplio, en el caso del acoso en línea sigue siendo amplio, pero no tanto. No existe actualmente, ni en Perú y me atrevo a decir que ni en el mundo, un concepto respecto de qué es el acoso en línea y que además sea consensuado. Por lo tanto, yo les voy a proponer dos definiciones de qué debemos entender por acoso en línea o acoso virtual. La primera de ellas es una definición que elaboramos en hiperderecho a partir de una investigación que les invito a revisar, que se llama Tecnoresistencias, que básicamente fue una investigación para poder identificar, descubrir las rutas de atención y poder mitigar el daño que genera la violencia de género en línea, que es básicamente un subgénero de la violencia digital o de la violencia en línea y que tiene que ver con aquellas violencias que se expresan digamos, contra las mujeres y contra las poblaciones vulnerables como las comunidades LGBTIQ. Entonces, digamos, dentro de esta investigación nosotros realizamos una definición de qué es acoso virtual o hostigamiento virtual y dijimos más o menos lo siguiente. Este tipo de conducta consiste en recibir mensajes, comentarios de manera reiterada, de forma no solicitada por parte de una o más personas, a través de diferentes medios en internet como redes sociales, aplicaciones de mensajería y que el fin último de este tipo de contactos no deseados será causar molestia, perturbación o intimidar a quienes son las personas que reciben este tipo de mensajes. Estos mensajes además podían tener una connotación sexual o no y digamos que esa es a grandes rasgos la identificación que nosotros hicimos de qué es acoso virtual a partir no sólo de la investigación que realizamos sino también entrevistas y la recopilación de casos a los que pudimos tener acceso. Hay otra definición que también es interesante que ustedes la pueden consultar y que ha sido dada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta definición se puede encontrar en una página que está hecha a propósito de la violencia digital que se llama noalocosovirtual.pe en la que ustedes pueden ingresar, ver mucha información útil, algunas herramientas que pueden utilizar para poder denunciar o saber identificar este tipo de violencia y ellos tienen una definición que en muchas partes es parecida a la de hiper derecho pero que también tiene algunos componentes diferentes. Por ejemplo, para ellos el acoso virtual o cibernético o ciberacoso es una acción o conducta realizada por una persona o por un grupo para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar con o sin connotación sexual a otra persona utilizando los medios que provee internet como las redes sociales y todo tipo de plataformas. Y el objetivo último para ellos es afectar la dignidad, la integridad, la salud o el derecho a una vida libre de violencia de las víctimas. Ahora bien, ya hemos hablado de más o menos qué es violencia digital. También hemos dado dos definiciones de lo que es acoso en línea o acoso virtual o ciberacoso. Y ahora vamos a pasar al tema de cómo denunciar ese tipo de actos. Sobre todo en la situación en la que nos encontramos, muchas personas se han volcado a internet para poder realizar diferentes actividades, por ejemplo, teletrabajo, comunicación, estudios. Entonces, hay más gente en internet y por lo tanto, conductas que ya existían, como en este caso el acoso en línea, se han visto incrementadas y por lo tanto, muchas personas que no conocían nada de esto están de pronto dándose cuenta de que efectivamente esto es un problema que afecta a muchas personas. Entonces, una vez habiendo identificado, digamos, más o menos qué es lo que significa acoso en línea, les voy a mostrar cómo pasar a la acción, es decir, cómo poder denunciar ese tipo de conductas y a través de qué medios hacerlo. En el Perú, actualmente existen diferentes normas que permiten sancionar el acoso, tanto el que se produce, digamos, en la calle, por ejemplo, o en el ámbito del trabajo, como aquel que se produce a través de internet. Principalmente yo he colocado en la diapositiva dos de las normas que me parecen que son las más específicas respecto de estos actos. La primera es el código penal y en el código penal hay algunos artículos específicos que crean delitos que son, digamos, los indicados a la hora de denunciar acoso. También hay otra ley que no quería dejar de mencionar, la que es la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ambas normas establecen sanciones para el acoso y, digamos, sirven para que alguien que está sufriendo este tipo de actos los pueda denunciar y eventualmente se pueda sancionar a quienes lo están realizando. Yo me voy a enfocar casi exclusivamente en el código penal. ¿Por qué? Porque la ley 27942 tiene un ámbito de aplicación muy, digamos, estrecho. Es decir, el acoso que se puede denunciar bajo el amparo de esta ley es, digamos, más reducido que en el código penal. Además, las sanciones en general son de tipo administrativo, lo que significa que son multas o, digamos, inhabilitaciones, etcétera. Y no se aplican en todos los escenarios. Yo diría que se aplican en principio a escenarios como el acoso callejero o el acoso en el ámbito laboral. Y, por lo tanto, si, por ejemplo, alguien está siendo víctima de acoso en línea por parte de alguien que no conoce y, digamos, es imposible saber quién es esta persona o no se ha dado durante, digamos, una relación laboral o en un ámbito educativo o controlado, va a ser un poco más difícil utilizarlo. Entonces, yo me voy a enfocar exclusivamente en el código penal. Sin embargo, dejo dicho de que existen otras normas que permiten sancionarlo en ámbitos más específicos. Entonces, previo a explicarles lo que dice el código penal, quiero comentarles que para que una conducta sea sancionada debe existir una ley. En este caso, la ley para sancionar el acoso, de las que les voy a hablar yo, es el código penal, que básicamente es una recopilación de todas las conductas que son delitos en el Perú. En el código penal, uno puede encontrar, además de muchas otras cosas, los delitos que están castigados en el Perú. Los delitos en sí mismos son la descripción de conductas que están prohibidas y cuya realización conlleva una sanción, digamos, en términos de privación de la libertad, pago de multas, etc. En el caso del acoso, en el código penal tenemos hasta dos artículos que sancionan este tipo de conductas. El primero de ellos es el artículo 151A, que vamos a llamar acoso simple, que lo que busca es sancionar esta conducta a través de la descripción de las acciones que configuran acoso. El primer paso para que ustedes, si es que deciden realizar una denuncia sobre acoso, es ver este artículo y hacer un análisis para ver si lo que les está ocurriendo o lo que le ocurre a otra persona que ustedes conocen, digamos, tiene similitud con la descripción que ahora vamos a ver. En el caso de acoso, hay dos situaciones en las que este acto es sancionado. La primera de ellas es, y está subrayada, el que de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, es decir, incluye internet, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que puede alterar el desarrollo de su vida cotidiana. Analicemos parte por parte. El que de forma reiterada, continuada o habitual, es decir, que lo realiza más de una vez. Lo siguiente. Por cualquier medio, ya dijimos, cualquier medio puede ser internet, pero también puede ser en la calle, en el ámbito laboral, etc. No importa dónde ocurra. Y a través de qué medio se realice. Pues a través del teléfono, de internet, etc. Tenemos bastante claras las conductas. Perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía. Tiene que ser sin el consentimiento de la persona. Y pudiera que este acto altere el normal desarrollo de su vida cotidiana. Por otro lado, tenemos la otra situación que es muy muy parecida, pero que difiere en lo siguiente. Como podemos leer, son los mismos verbos. Vigilar, perseguir, hostigar, asediar o establecer contacto o cercanía sin consentimiento. Pero, en la parte final cambia porque dice, de modo que altere. En la primera parte decía, que puede alterar, es decir, condicional. Puede ocurrir o no puede ocurrir. Mientras que en este segundo escenario te dicen, de modo que altere. Es decir, que ocurra la alteración del normal desarrollo de la vida cotidiana. La diferencia principal es que, en el primer caso, tiene que ser los actos de acoso repetidos. Al menos dos veces. Si somos estrictos a la hora de interpretar eso. Porque, de forma reiterada, continuo habitual, quiere decir más de una vez. En el otro caso es, a quien, habiendo realizado una sola vez. Consigue alterar el desarrollo normal de la vida cotidiana. Entonces, en ambos casos, estamos frente a un delito de acoso. Y, por lo tanto, se puede sancionar. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán. ¿Pero qué es eso de alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana? Cuando hablamos de la alteración de la vida cotidiana. Básicamente, estamos hablando de cambios que ocurren en el normal desarrollo de nuestras actividades. Por ejemplo, si yo todos los días me levanto a las 8 de la mañana, me cambio, salgo a trabajar por cierta ruta. Digamos, almuerzo en un restaurante, luego vuelvo a trabajar, termino a las 6, regreso a mi casa utilizando cierta ruta. De repente, camino hacia mi casa. Llego allí, me preparo la cena, veo videojuegos o veo algo en Netflix y luego me voy a dormir y así repito la rutina durante la semana. Aunque digamos que ahora que estamos con el estado de emergencia, quizás ya no nos desplazamos tanto. Cada uno está trabajando desde su casa, aquellos que siguen trabajando o estudian o realizan otro tipo de actividades. Entonces, una alteración de la vida cotidiana sería que alguna de estas actividades que les he mencionado, yo la deje de hacer con motivo de que estoy siendo acosado. Voy a poner un ejemplo muy específico. Imaginemos que alguien los está acosando a través de Facebook y el acoso los afecta de tal manera que ustedes deciden borrar su cuenta o cerrarla o dar de baja contenido que ustedes habían subido y que les parecía lindo, pero que digamos está siendo objeto de ataques. Eso es una alteración del desarrollo de nuestra vida cotidiana. En ambos casos, digamos, hay que identificar qué es lo que nos está ocurriendo. Si ha ocurrido varias veces, no es necesario que haya una alteración, mientras que si solo nos pasó una vez, es decir, el acto de acoso ocurrió una única vez a través de un mensaje o de un correo o nos enviaron una imagen, basta con que sea una vez, pero que esa única vez genere una alteración para que pueda configurarse el delito de acoso. Esto es bastante sencillo de identificar. Entonces, no requiere que, digamos, cuando están frente a un caso que ustedes sospechan que podría ser acoso, llamen a un abogado. Basta con que miren el código penal en el artículo que yo les estoy enseñando en este slide, que es el 151A, e identifiquen si lo que les está pasando se parece a lo que está escrito aquí. Si se parece, creo que ya es un buen indicio de que esta conducta puede ser sancionada. No hay nada más que explicar sobre este artículo. Hay algunos condicionales que agravan la sanción que recibe quien comete el delito de acoso. Y están mencionadas allí, son cinco. No vamos a profundizar sobre eso, porque lo importante para mí es que ustedes entiendan cómo interpretar algunas de las cosas que podrían parecer un poco etéreas, como el normal desarrollo de la vida cotidiana, o la reiteración continua o habitual, o sin el consentimiento, etc. Entonces, creo que queda bastante claro. Ahora, les mencionaba que en el código penal hay dos delitos relacionados con el acoso. El primero ya se los enseñé, y el segundo diríamos que es una especie más específica, que es el acoso sexual. En principio, el acoso sexual es muy parecido a, digamos, en términos de descripción al acoso, pero hay una diferencia. Lo similar es que los verbos se repiten, vigilar, perseguir, hostigar, asediar, buscar, establecer contacto. Se repite el hecho de que esto debe ser hecho sin consentimiento, pero aquí no se pide que se cause una alteración a la vida de la persona. Acá basta con que todos estos actos de acoso busquen un acto de connotación sexual. ¿De acuerdo? Entonces, se preguntarán aquí, ok, está entendido lo de los verbos, vigilar, perseguir, hostigar, es sencillo de poder identificar qué es lo que nos está pasando. El consentimiento ausente nos queda claro, pero ¿qué es eso de actos de connotación sexual? No existe, digamos, una definición única o una lista que ustedes vayan a poder encontrar en donde les diga cuáles son los actos de connotación sexual que podrían existir, porque, digamos, esto es un campo de interpretación. Entonces, yo les voy a ofrecer la interpretación que nosotros tenemos respecto de qué cosa significa actos de connotación sexual. En principio, significan cualquier mensaje o contenido, ya sea una imagen, un video, o, digamos, otro archivo multimedia, que tenga algún tipo de connotación sexual en el sentido amplio del término. Y voy a poner algunos ejemplos para poder ilustrar y ustedes más o menos se den la idea de a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, un acto de acoso sexual sería si alguien a quien no le he dado mi consentimiento permanentemente me envía, por ejemplo, a través del chat de Facebook, imágenes de contenido íntimo sin que yo las haya solicitado, o lo hace por correo electrónico, o me envía videos pese a que yo claramente he dicho que no quiero que me envíe esas cosas, lo sigue haciendo, o lo hace una única vez y lo que me envían me perturba grandemente y, digamos, el contenido que me envió era de connotación sexual. Pero no solo son materiales de este tipo, también pueden ser proposiciones. Por ejemplo, que el acoso tenga que ver con que una persona les diga, a pesar de que ustedes no le han dado permiso para que lo haga, o no le han dado su consentimiento para que le haga esas propuestas, le solicite, por ejemplo, mantener relaciones. O busque algún tipo de encuentro de naturaleza sexual, o les pida compartir contenido íntimo y se los exige y los acosa para ello, a pesar de que ustedes le han expresado que no desean hacerlo. Entonces, esos son algunos ejemplos. De nuevo, cuando hablamos de actos de connotación sexual, el término es bastante amplio, caben muchas acciones, pero digamos que en la mayor parte de los casos ustedes van a poder diferenciar cuándo estamos frente a acoso y cuánto estamos frente a acoso sexual. Y si ustedes no lo logran determinar, pero consiguen denunciarlo, finalmente quien va a determinar qué es lo que ocurrió realmente es el fiscal o la policía a la hora que haga su investigación. En el caso del acoso sexual, es un delito que tiene una pena un poco más alta y tiene también algunas circunstancias en las que la pena se incrementa aún más. Tampoco las vamos a mencionar, yo las voy a dejar aquí para que ustedes puedan revisarlas, pueden googlear también el código penal y poder revisar el acoso y el acoso sexual, de tal manera que ustedes pueden saber qué es lo que está ocurriendo, pero más importante que todos sepan que estas cosas son delitos, no son solo, digamos, acciones malas de personas que no tienen criterio. No, son delitos y por lo tanto merecen sanciones y ustedes o las personas que sufran de este tipo de actos pueden denunciarlos. Entonces, ya hemos hablado que es violencia digital, ya hemos hablado que es acoso en línea, ya hemos mencionado en qué partes del código penal ustedes pueden encontrar las herramientas que les van a permitir a ustedes identificar si están frente a delitos y así poder denunciarlos. Entonces, voy a pasar a darles algunos consejos, algunos tips sobre cómo poder hacerlo. En primer lugar, digamos, este es un pantallazo que yo he sacado a la parte de la investigación que de nuevo los invito a revisar, que es de tecnoresistencias. El primer paso es tomar un respiro, saber que lo que les está ocurriendo no es su culpa, nadie es culpable de ser acosado. Lo segundo es que si ustedes toman la decisión de que desean denunciar estos actos, ya sea porque quieren una sanción para los responsables o inclusive desean que esto se detenga porque está siendo continuado y deciden denunciarlo para que se detenga el acoso, lo siguiente que tienen que hacer es hacer una recopilación de las pruebas. En el caso de internet, seguramente la mayor parte de las pruebas que van a tener ustedes son capturas de pantalla, mensajes dentro de sus dispositivos, correos electrónicos, videos, audios, y diferentes materiales que van a tener almacenados en sus dispositivos como celulares o computadoras. Seguramente una preocupación que muchos de ustedes tienen es si yo presento, tomo fotos o guardo las conversaciones, quizás podrían creer que estos no son suficientes pruebas para probar lo que les ha pasado. Pero yo les digo que eso no es tan así. En principio, todas las pruebas son admisibles a la hora de denunciar un delito y ya depende de las autoridades valorar cuál es el nivel probatorio que tienen, lo que es un nombre muy, digamos, complejo para decir qué tanto vale. Entonces, esa no es una evaluación que tienen que hacer ustedes, pero acopiar las pruebas es muy importante para que puedan sustentar cualquier denuncia que ustedes vayan a realizar. Acá hay algunos consejos como que podrían, por ejemplo, solicitar una certificación notarial o policial de los mensajes que hay en su teléfono, por ejemplo, que de alguna manera u otra sirven para que haya más peso en este tipo de pruebas. O si el acoso que han sufrido se realiza a través de páginas web o plataformas en donde el contenido queda más o menos estático, hay diferentes programas que permiten hacer copias fidedignas de ese contenido para que si luego las borran haya un registro que ustedes luego puedan utilizar para probar lo que ha pasado. De nuevo, para más información los invito a revisar Tecnoresistencias. Finalmente, una vez que ya tienen recopiladas las pruebas, viene la parte final, que es así mismo la parte más compleja tal vez de todo este proceso que es presentar la denuncia. En el caso del acoso y el acoso sexual, las denuncias se pueden presentar en dos instancias. La primera es la Policía Nacional a través de cualquier comisaría o el Ministerio Público, que finalmente es el órgano que se encarga de hacer la investigación en conjunto con la policía y de acusar a quienes resulten responsables de estos delitos. Un tip adicional a esto es, seguramente, tal vez por experiencia propia o de personas que ustedes conocen, seguramente han escuchado que cuando alguien ha intentado denunciar uno de estos casos de acoso o algún otro tipo de delito que ocurre en Internet, en principio la policía o incluso me atrevería a decir que los fiscales no terminan de entender que este tipo de conductas son delitos y por lo tanto a veces rechazan tomarles la denuncia, a veces les indican que sus medios de prueba no sirven o intentan de alguna manera trasladar la culpa de lo que ha ocurrido a ustedes. Entonces, en principio, nada más recordarles que, como les expliqué en los slides anteriores, el acoso y el acoso sexual son delitos y por lo tanto son denunciables y tienen que ser investigados porque es parte del trabajo de nuestras autoridades. Entonces, quizás una manera muy elegante de poder contrarrestar este problema que puede ser que estas personas, policías, fiscales, no conozcan que estos son delitos, es literalmente imprimir la parte dentro del código penal en donde se explica estos delitos, cómo se configuran, cómo son, y mostrárselas si es que alguna de estas personas le dice que esas cosas que les han pasado no son delitos. Entonces, es, digamos, una manera bastante elegante, creo yo, de poder superar esa barrera, independientemente de otras que puedan ocurrir, ¿no? Siempre pueden ocurrir cosas cuando uno denuncia, pero en principio las autoridades deben recibir cualquier tipo de denuncia porque es parte de su trabajo. Un tip adicional, digamos, dos más. Dada la coyuntura en la que nos encontramos, en la que las personas prefieren no desplazarse mucho, yo les doy la recomendación de que si ustedes desean denunciar uno de estos casos, utilicen una herramienta muy útil que está disponible desde hace bastante tiempo, que es la plataforma del Ministerio Público. En su página web ellos tienen una plataforma para hacer denuncias en línea, lo que les va a permitir poder ingresarla sin necesidad de que tengan que desplazarse. Básicamente lo que les va a pedir es que se identifiquen, que coloquen el delito que están denunciando. Ustedes ya lo tienen, simplemente busquen el número, lo colocan, hacen una narración de los hechos, seguramente juntan las pruebas que puedan tener. Y de esa manera ustedes han cumplido con entregar su denuncia y ya queda de parte de las autoridades poder hacer una investigación sobre ello. El otro tip que iba a mencionar era, existen actualmente bastantes normas que lo que buscan es proteger especialmente de la violencia a la mujer, pero también al entorno familiar. Para eso existen un montón de leyes, se me ocurren ahora la 3036.4, que es esta ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y el entorno familiar. Y por ejemplo, en el caso de que quien sea la víctima sea una mujer o algún amigo o amiga de la comunidad LGTBIQ, mi recomendación personal es que, en la medida que sea posible también, si han decidido hacer una denuncia de este tipo y van a hacerlo en una comisaría, digamos, es ideal que acudan a una comisaría que tenga dentro un centro de emergencia mujer, los conocidos como CEM. ¿Por qué? Digamos que los CEM son espacios que están especializados en recibir denuncias de violencia contra la mujer y el entorno familiar, y por lo tanto es muy probable que van a ser más sensibles a sus problemas. Lo que podría no ocurrir, y de nuevo estoy haciendo una especulación porque no me consta, si van a una comisaría en la que no hay agentes especializados en estos temas, ¿no? Es una recomendación que puede o no funcionar, pero, digamos, la dejo allí para que ustedes puedan darle el uso que vean conveniente. Hay algunos otros elementos y herramientas de interés para ustedes a la hora de denunciar, entre ellos dos guías que se elaboraron en Tecnoresistencias, ahí estoy adjuntando justo el enlace para que lo puedan revisar al final de esta presentación, cuando tenga tiempo, para que lo envíen a sus amigos y familiares que quizás puedan encontrar útil esta información. El objetivo es que puedan contar con herramientas que le permitan identificar frente a qué delito están, poder hacer un acopio de las pruebas eficiente, y finalmente puedan hacer una denuncia de forma, digamos, exitosa. El propósito de todo esto es mejorar los canales de acceso a justicia, y digamos que todos podamos vivir en un espacio digital más seguro. Primero vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos hasta ahora. Por favor estén atentos porque esto, digamos, es lo más importante que quería explicarles y quiero que quede bastante claro para ustedes, es cuando ustedes están siendo víctimas o conocen a alguien que es víctima de acoso en línea o de cualquier tipo de conducta violenta en internet, lo primero que tienen que hacer, si es que eventualmente desean denunciarlo para buscar sanción o para intentar que se detenga este tipo de conductas, es identificar si esto que está ocurriendo se asemeja o se parece a la descripción de los delitos de acoso, acoso sexual o en general cualquier delito que se encuentre en el código penal. Lo segundo es reunir todas las pruebas que sea posible respecto de lo que ha ocurrido, capturas de pantalla, conservar mensajes, enlaces, fotografías que hayan recibido, incluso si es posible intentar cierta identificación de la o las personas que han cometido estos actos contra ustedes. Entonces, independientemente de que esa identidad sea verdadera, basta con un nick o un correo electrónico para que pueda, digamos, tener rostro la persona a la que van a acusar de una conducta de este tipo. Finalmente, como ya les expliqué, con todo esto tienen canales para realizar la denuncia, en el caso del acoso tienen el Ministerio Público y la Policía para que lo puedan hacer. Entonces, en principio, esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy, de tal manera que ustedes tengan todas las herramientas, al menos las básicas, para poder identificar, evidenciar y finalmente denunciar el acoso y que se realiza a través de medios digitales como Internet. Pasamos a las preguntas frecuentes de las que les estaba mencionando. La primera de ellas es, y nos las hacen todo el tiempo, ¿Qué pasa si quienes me acosan o, digamos, quienes acosan a alguien que conozco, usan perfiles falsos o no puedo saber quiénes son? Mi respuesta a eso es un ejemplo que lo he repetido varias veces, pero creo que es un buen ejemplo, que es el siguiente. En principio, el crimen es anónimo. ¿Qué significa esto? Cuando somos víctimas de robo en la calle, por poner un ejemplo, a pesar de que nosotros vemos a quien nos ha robado y podríamos identificarlo posteriormente, quien nos roba no se presenta con su nombre, no nos dice su número de DNI, no nos dice dónde vive, ni quiénes son sus amigos o su entorno familiar. Entonces, en principio, como digo, pese a que podríamos reconocerlo eventualmente, es un desconocido para nosotros. Entonces, esto no es muy diferente de lo que ocurre en el acoso que se produce a través de Internet o en general cualquier delito que ocurre a través de Internet. Muchas veces nos enfrentamos a agresores que son anónimos, porque Internet es una tecnología que permite eso, que no es ni bueno ni malo, solamente es algo que existe, pero que, digamos, es una barrera para poder denunciar a veces estos delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien es víctima de robo? Básicamente tiene dos opciones. Denuncia o decide no hacerlo y a veces decide no hacerlo por múltiples motivos. Se me ocurre que algunos de ellos son que sospecha que ya no va a poder recuperar lo que le han robado, piensa que va a perder el tiempo, desconfía de las autoridades, etc. Mientras que hay algunas personas que, pese a saber que hay una expectativa muy baja de que vayan a recuperar lo que les han robado, de todas maneras denuncian por principio, porque creen que de repente sí van a poder recuperar algo, porque desean que el delito no quede impune, etc. Sucede lo mismo con el acoso en línea y en general cualquier otro delito que ocurra a través de Internet. Podemos decidir si denunciarlo o no. Digamos, las razones para uno u otro son más o menos las mismas. No debemos juzgar a las personas que deciden no denunciar. Tienen seguramente motivos para ello. Pero para quienes tienen dudas o han decidido denunciar, digamos, yo voy a nombrar algunos motivos que quizás les gustaría tener en consideración y que tienen que ver con por qué sería importante hacer las denuncias, pese a que no tengamos la expectativa de que vaya a pasar algo. Pensando en el mediano y largo plazo y no tanto en el corto, cuando uno hace una denuncia, eventualmente está alimentando una base de datos que le va a permitir, por ejemplo, a la Policía Nacional o al Ministerio Público, a fin de año, hacer una lista en la que puede identificar cuáles son los delitos más denunciados en el país. ¿Para qué sirve esto? Eventualmente, digamos, en algunos años, algún político, ya sea del Ejecutivo o dentro del Congreso, va a mirar esa lista y va a decir, estos son los delitos que más ocurren, entonces quizás habría que hacer algo respecto de ellos para poder combatirlos mejor. Y en ese sentido, denunciar estos delitos, los de acoso, acoso en línea o en general cualquier violencia en Internet, es la mejor manera de, digamos, impulsar a nuestras autoridades para que se generen cambios positivos y que, digamos, Internet sea un espacio más seguro para las personas que interactúan en él. Entonces, digamos que ese es un motivo más para que puedan decidir, denunciar si es que eso es lo que deseen. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿qué pasa si quienes me acosan o quienes acosan a alguien que conozco son menores de edad? ¿No pasa nada? En principio la respuesta es no, pero es una respuesta que tiene explicación, y es la siguiente. El código penal es una norma que se aplica a los mayores de edad, y por mayores de edad nos referimos a las personas mayores de 18 años, salvo algunas excepciones. En el caso de acoso y acoso sexual, esas excepciones no se aplican. Por lo tanto, si, digamos, tú denuncias a alguien que es un menor de edad, no va a recibir la sanción que aparece en el código penal, lo que significa que va a recibir una sanción, pero no va a ser la del código penal. En el caso de los menores, se les aplica un código que es el código de niños y adolescentes, es un proceso especial para ellos, y lo más probable que va a ocurrir es que, digamos, si se encuentra culpable al menor de alguno de estos delitos, se le va a dar una sanción, sí, que puede consistir en rehabilitación, ir a terapia, trabajo comunitario. Creo muy improbable que se le vaya a dictar una medida restrictiva de la libertad, es decir, enviarlo a un centro correccional de jóvenes, pero es muy probable que haya una sanción para él, si se determina que es culpable. Entonces, para quienes hacen esa pregunta y dicen, bueno, si lo denuncio no va a pasar nada porque es menor de edad, no es tanto así eso. Si se determina la culpabilidad del menor, va a tener una sanción. Claramente no va a ir a prisión, pero seguramente va a recibir una sanción proporcional que debería invitarlo a resocializarse, y no recaer de nuevo en estas conductas. Finalmente, y esta digamos es una pregunta que no voy a poder contestar en su amplitud, pero es, ¿cómo me protejo del acoso? Porque ya sé cómo identificarlo y sé cómo denunciarlo, pero ¿qué hago para prevenirlo? No tengo una respuesta satisfactoria a esta pregunta, pero sí les puedo hacer una recomendación y con esto acabo mi presentación, y quizás podemos volver a las preguntas que han hecho durante esta sesión para que podamos contestarlas más adelante. Mi recomendación es, digamos, la mejor manera de poder estar seguros en internet, en las redes sociales, y en general en cualquier espacio de interacción, es tener el control sobre la información nuestra que circula. Para poder tener el control, hay que conocer las herramientas que utilizamos, como por ejemplo las redes sociales, y de esa manera poder determinar el nivel de riesgo al que nos exponemos. Por ejemplo, si nos gusta subir muchos memes de gatos a Facebook, seguramente hay bajo riesgo en eso y por lo tanto podemos hacerlo público y no pasa nada. Mientras que, si subimos fotografías que solo, por ejemplo, nos gustaría que vean nuestros amigos o familiares, quizás sería buena idea establecer, por ejemplo, en redes sociales sistemas de permisos para que solo tus amigos y familiares puedan acceder a dichos contenidos. Solamente son algunos ejemplos, pero de nuevo, el principio, que es lo que yo quiero que tomen como recomendación, es no hay protección efectiva para todos los casos, para mantenerse seguros en internet, pero una buena manera de hacerlo es conocer las herramientas que utilizan y establecer a qué riesgo se encuentran expuestos ustedes, de tal manera que puedan tomar las mejores medidas como limitar las opciones de privacidad en sus redes sociales o solo compartir esta información con algunas personas de su entorno de confianza, utilizar herramientas que permitan anonimato, entre otros. De nuevo, muchas gracias a la Sugerencia de la Juventud de la Municipalidad de Lima por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Los invito a conocer el trabajo de hiperaderecho, pueden revisar la página web, todo el tiempo estamos sacando artículos, sobre diferentes temas que podrían ser de su interés y también pueden contactarnos si tienen alguna consulta y ya. Muchas gracias a todos y espero que tengan una leña tarde.